María Cristina, el presidente fue al Cauca a entregar indemnizaciones acompañado por Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reconciliación, y quien en las últimas semanas se convirtió en el más severo crítico de la ley de víctimas. A pesar que el presidente Uribe fue quien se encargó de hundir la ley de víctimas en el Congreso de la República, hoy en Popayán el mandatario les pidió perdón justamente durante la entrega de las primeras 300 indemnizaciones económicas. En nombre de la Comisión de Reparación, pedirle perdón a todas las víctimas. Sin embargo, algunas de las víctimas aseguran que es difícil que exista un perdón, así se dé una reparación por parte del Estado. El dinero no lo es todo, es una parte, pero en cuanto a los sentimentales uno lleva siempre en el corazón la pérdida. No supera los sentimentales ni lo repara. El presidente Uribe también enfatizó en el compromiso que tiene el Estado y las fuerzas militares para erradicar la violencia del país. Cuando nuestras Fuerzas Armadas han entregado uno de estos gestos, lo han hecho significando. Que las Fuerzas Armadas tienen un compromiso. Compromiso de eficacia y un compromiso de transparencia. Aquí tenemos que ser tan eficaces como respetuosos de los derechos humanos. La entrega de los dineros para reparar a las víctimas de la violencia por la vía administrativa que entregó el presidente Uribe en promedio fue de 20 millones de pesos. Según el gobierno, el Estado cuenta con 100 millones de dólares para reparar económicamente a 10 mil familias.